A partir de hoy, la vía que conecta el barrio San Silvestre con el barrio 22 de marzo estará cerrada debido a las obras de mantenimiento que se están llevando a cabo en este sector. Estos trabajos, realizados hace más de un año, tienen como objetivo mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para los residentes. La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio 22 de marzo ha hecho un llamado a la comunidad para que respete el cierre de la vía durante el tiempo que duren las obras, destacando la importancia de la cooperación ciudadana para que los trabajos se encuentren y se desarrollen de manera eficiente y sin contratiempos. Para informarle a la comunidad en general que esa vía va a estar cerrada, la que nos comunica de Caminos de San Silvestre hacia Aguas de Barranca Bermeja va a estar cerrada por este tramo. Entonces les he replicado todo el fin de semana que podemos ingresar por una que hay por La Paz, Brisas de Altamira-La Paz y por Aguas de Barranca Bermeja, teniendo mucha precaución porque aún se encuentran haciendo labores de espacios públicos, entonces debemos tener mucha precaución para ello. Bueno, va a estar cerrado este tramo, pues se prevé según si el clima sigue así como va hasta el 30 de septiembre con la voluntad de Dios, si no pues puede ser más tiempo. De parte de esta comunidad queremos hacerle un llamado muy especial a todas las personas que transitan por esta vía a que nos tengan paciencia, ya que estamos en construcción vial, ¿sí? Entonces por tal motivo debemos tener el cierre permanente porque es que de verdad que acá la gente es muy imprudente en las vías, se le meten a las máquinas, o sea, no les importa cómo van a pasar. Entonces la intención es que tengamos un poquito de paciencia, el cierre total es para evitar accidentes, para evitar malos momentos y pues invitarlos a que busquen vías alternas y de mejor movilidad para este tiempo. Se recomienda a los conductores y peatones tomar rutas alternas para agilizar la movilidad en la zona mientras se completa esta obra, que la comunidad espera pueda ser concluida en el menor tiempo posible.